Renan Rivera Aguacerito, aguacerá, ya no mojes mi camino Aguacerito, aguacerá, ya no mojes mi camino Me voy muy lejos, lejos de aquí, donde me lleno el destino Me voy muy lejos, lejos de aquí, donde me lleno el destino Antes de irme quiero tomar unos traguitos pa'l camino Antes de irme quiero tomar unos traguitos pa'l camino Para olvidarme de ese amor que ha traicionado mi corazón Para olvidarme de ese amor que ha traicionado mi corazón Hoy por la madrugada me iré, antes que canten los gallos Y cuando amanezca no estaré, ya no me vengan tus ojos Hoy por la madrugada me iré, antes que canten los gallos Y cuando amanezca no estaré, ya no me vengan tus ojos Y antes que amanezca yo me iré, muy lejos de aquí Y para matar las penas, me tomaré unos traguitos compadre Aguacerito, aguacera, limpiando mi corazón Ya no mojes mi camino Aguacerito, aguacera, ya no mojes mi camino Me voy muy lejos, lejos de aquí, donde me lleno el destino Me voy muy lejos, lejos de aquí, donde me lleno el destino Antes de irme quiero tomar unos traguitos pa'l camino Antes de irme quiero tomar unos traguitos pa'l camino Para olvidarme de ese amor que ha traicionado mi corazón Para olvidarme de ese amor que ha traicionado mi corazón Hoy por la madrugada me iré, antes que canten los gallos Y cuando amanezca no estaré, ya no me vengan tus ojos Hoy por la madrugada me iré, antes que canten los gallos Y cuando amanezca no estaré, ya no me vengan tus ojos Hoy por la madrugada me iré, antes que canten los gallos Y cuando amanezca no estaré, ya no me vengan tus ojos Hoy por la madrugada me iré, antes que canten los gallos Y cuando amanezca no estaré, ya no me vengan tus ojos Ya no te estudio, diferencias total Música 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 Música